a Pilar Quiroga Sia, que nos está acompañando, que ha venido con su mamá Valeria. Pilar tiene 10 años, es bailarina de Hip Hop de la Academia Energy y va a participar de una competencia en Buenos Aires que es clasificatoria para el Mundial de Hip Hop que se va a realizar en Arizona, en los Estados Unidos, el próximo 4 de agosto con la participación de 50 países van a estar presentes en ese encuentro. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a la mamá. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Te vamos a preguntar en el comienzo, bueno, ¿cómo se te dio por esto del Hip Hop? ¿Cómo surge lo del Hip Hop? No sé, empecé a bailar y me encantó, o sea, como que me gustó mucho. Es un... ¿Tiene algo parecido con el reggaetón? No, como que el reggaetón como que más o menos se usa más con las... No sé cómo explicar, pero no, es diferente, como que el Hip Hop como que está más en el piso. Bueno, sos muy chiquita, tenés 10 años, pero esto lo empezaste hace rato ya, ¿no? Sí. ¿A qué edad empezaste? A los 6, más o menos. Sí. Bueno, y me imagino la familia ahí acompañando, ¿eh? Sí, siempre. Siempre siguiéndola, acompañándola porque es lo que más le gusta, le encanta, le apasiona. Están a full preparándose con la profe Paola, no solamente ahora las ha puesto a entrenar para el mundial, le están haciendo la coreo, pero también están haciendo preparación física. Claro. Así que van a gimnasia, van a destreza, hacen de todo un poco, todo... Bueno, y ya están clasificadas para el mundial. Ya están clasificadas, ellas fueron en diciembre, el fin de semana del 8 de diciembre, clasificaron en el Hip Hop International y ahí obtuvieron el puntaje para poder ir a Arizona, al mundial. Y esto en agosto. Esto es en agosto, en agosto, va a ir con su profe, con sus 5 compañeros más, así que están a full. Sí, porque son 6 en total de acá de San Rafael. Son 6. Sí, la academia es en Catriel, es en Río Negro. Ah, mirá vos. Sí, lo que pasa que, bueno, obviamente ella, yo de acá, su abuelo, su familia, las abuelas, las tías, todos de acá de San Rafael, así que tenemos ella sobre todo, su mitad de corazoncito de acá. Seguro. Así que está toda la familia acá preparada, todos alentándola, apoyándola. Sí, bueno, ¿y cuáles son? A ver, contame tus expectativas. A ver, ¿cómo te preparás para participar de un mundial, que es la competencia máxima que hay en esto que a vos te gusta hacer, que es el Hip Hop? ¿Cómo te preparás? Sí. Y hay veces que con mis compañeras, o sea, vamos al gimnasio y hay veces que terminamos rendidas porque tenemos de todo, tenemos que ir a destreza porque nos pidió la profe para hacer unos trucos y que son difíciles. Y también... Cuando me decís son trucos, vos me imagino que estás diciendo las piruetas que hacen de Hip Hop, ¿no? Exacto. Sí. Esos son los trucos. Después empezamos con la preparación física que nos da una entrenadora, o sea, después estamos en destreza, en baile y tenemos otras actividades más. Y ya a la casa más o menos estamos, llegamos como a... yo llego más o menos como a las nueve de la noche a la casa y llego y duermo. Cansadísima. Sí. Y bueno, y que por ahí vos a través de internet chequeás lo que hacen en otros lugares, puntualmente en Estados Unidos, que es la cuna del Hip Hop, ¿no? Este, donde ahí me parece que vas a tener la competencia más dura. Ver cómo se preparan ellos, qué tipo de bailes hacen. Sí, nuestra profesora nos pidió porque hay, o sea, tenemos que bailar como muchos estilos, como... o sea, como que nosotros no bailamos reggaetón. Entonces bailamos Hip Hop, como un Cramp, que sería fuerte, así, Furia. También, bueno, otros bailes más y tenemos, nos pidieron ver videos para ver cómo hacían las cosas y poder sacar paso y... Claro. Y eso. ¿Y qué ves en esos videos? Cuando, por ejemplo, ves videos de lo que hacen los chicos en Estados Unidos que bailan Hip Hop. Y son muy zarpados. Deben ser buenos, ¿no? Mi profesora dice que, obviamente... Los nenes, sobre todo, que me parece que son los... Obviamente, nosotras no vamos a ir para ganar, vamos a ir para disfrutarlo, pero hay algunos que sí, como que van a ser... nos van a ganar, obviamente, o sea, como que... La profe tuvo la posibilidad de ir como parte de la delegación argentina. Es la primera vez que lleva un grupo de su academia. Pero el año pasado sí pudo participar de la delegación argentina y nos contaba lo que es impresionante, que te vuela la cabeza de ver esas criaturas, las cosas que hacen. Así que, bueno, a ellas les va a servir, les va a ser una experiencia única. Así que, bueno, más en esta edad, ¿no? Hay nenas más chiquitas que nosotras y son regeñas bailando y no lo podemos creer porque son muy genios. Bueno, Pilar, por supuesto, te deseamos todos los éxitos del mundo. Gracias. Y, fundamentalmente, que lo disfrutes, que disfrutes esta experiencia. Como decís, a lo mejor no tenemos la capacidad para llegar a un primer puesto en este mundial donde hay chicos tan buenos, pero sin duda van a ser un papel destacado y la experiencia va a ser inigualable. Hay que disfrutarlo. Seguro. Bueno, le agradecemos también a la mamá Valeria por haberse acercado y compartir con nosotros estos minutitos finales. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos despedimos.